yo voy aquí dame por delante que se le cante o lanzar ganadas con ocho balas o fusil de salto azul y la para la metralló de este punto y también el ametrallador bueno a ver bien yo llevo aquí picando cuatro horas y no tengo nada todavía yo tengo bastante bueno pero para dar no tengo nada y hay algo verde como sea una escopeta tengo más suerte escopeta para ya hay otra escopeta cualquier más ganas pues igual venir que hay una escopeta con el corredera con 5 balas escucho corre yo también está aquí y le voy a coger yo no a mí no esto para mí que yo ya tengo ahí está disparos en parque o de yo no pues pero ya la primera jodemos que esto es en parque chaval sí sí está acabando de construir un parque presente para mí a cuantas construcciones tío mira ahí está el spot tengo lanza que dispara aquí abajo que va a costar ya tengo las ganadas vale el aquí le quito te lo sudo 50 cuarenta más o menos hostias me ha dado tengo 14 de vida pero tengo vendas tranquilos chicos que tengo la lapa no tengo escudo napa yo tengo botiquín su jaip ya me estoy curando voy a 375 cuidao hostia manda ahí casi me da tiene un franco ahí está ahí está se suicida voy a por ahora donde está el pavo y ya está no sé tío creo que se ha matado si no acaba de desajos y ese se ha matado pero que es poco creo que hay otro pavo pero otros hay otro pavo hostia ahí nos están disparando entre ahí sí sí tan peinado tan peinado sí sí claramente hostia estamos casi un punto 16 personas así si se asociado voy abajo a lutear lo que tenía escribir hace donde ha muerto no veo yo creo que se ha caído y aquí abajo si hay ahí lo he visto lo he visto vamos yo es que yo necesito cosas eh si bajamos nos van a coger de altura estos retrasados yo para lejos no tengo nada tú no vayas ojo es que yo solo tengo el fusil este azul que me ha dado su hype dónde estás abajo sí tío y me han dado eh pero bien bien de dónde pues de dónde hay vale escudos le da un pago le da un levato pero le da un al de parque vale pues escopeta azul la tapa voy con la lapa venga es bajar amigos va es que aquí con la ametralladora no hay en ningún lado suba arriba baja insensatos suba arriba es quien franco eh es el franco joder Lapa dime que llega bo que mierda chaval que puta mierda madre mía que no llegas bien hostia casi casi pero no hostia que hay más gente campeamos por aquí abajo vamos vamos a la construcción y lo roto y lo rompo si yo estás loco chaval hostia en parque pero es que se cierra en parque a muerte si si eh eh van a ganar estos están súper bien colocados y encima son dos eh si le rompemos la construcción por abajo hay que romper la casa entera y aparte no llegamos que si con la ametralladora yo se lo rompo eh que yo con la taranada hay que romper la parte de abajo y aparte que estamos riendo para ahí eh no 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 en el fuerte no están para la casa del sota para la casa del sota no están confundiendo creo que se han picado subimos eh no se yo eh es que si subimos los cuatro no ha quedado nadie si 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 han ido todos eh mira mira ahí hay pedos eh los de arriba los de ahí arriba los de ahí arriba van a bajar eh si 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 o vamos antes que ellos o nos revientan pues vamos antes que ellos vamos 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 si pero que por las rampillas pero no hombre tu estaría bien yo no cubrete la izquierda yo no cubrete la izquierda yo no cubrete la izquierda que yo tengo mira mira están ahí ostia uy en eso están en eso y en aquel mundo hay más peña chaval ole eh las ha dado los he hecho una para los retrasados he herido he herido he herido ay se meten municiones eh darme municiones de lanzacohetes si tenéis el herido eh pues le van a curar le van a curar yo no yo no tengo tampoco en el fondo esa rampa romper la rampa espíritas perdón por qué ostia caz no choc 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 ap choc 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 Tú, ¿dónde estáis vosotros? ¿Quedaos? Madre mía, como azúcar, saci la peña Igual, ¿no? Es que no tengo balas, tío Estoy casi sin balas Y es que yo... ¿Alguien tiene algún escudo? Se han matado, se han matado Bueno, ya estamos en punto No están Yo creo que hay que rushear No están allí delante Otra, que estira Que no se ha construido La construcción no se ha roto Aquí te caes, eh O sea, no os echéis aquí Vamos a la segunda fuerte ¿Y eso? ¿Qué ha quedado aquí un metodito? ¿Habéis visto? Aquí está, creo que no me todito No se ha construido No, 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 no Luego lo veo en la repetición Están bajando, pero creo que no vienen Tú vais a bajar vosotros ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Todavía no Tú, tres contra dos Ahí tiene franco, eh ¿Tres contra dos? Ahí, ahí, están construyendo ¡Ay! ¡Hostia! ¡Cuáles cohetes! Nos van a follar, eh ¡Ejo la cohetaba! ¡Eh, vamos! ¡Vamos a botarlo! Eh, vamos a salir de aquí Si no vamos a morir Con los cohetes ¡Vamos a ver, va a ver! ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Me morí! ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡Justo! ¡Estaba encima de una rampa que... ¡Hala! No, no, me cayó ¡Oh, no, no! ¡Chavales, chavales, chavales! ¡Anda, anda! ¡No! ¡No, tío! ¡Cheda, construí! ¡Cheda, construí! ¡No, no! ¡Cheda, cheda! ¡Tres! ¡Hostia, que hay saltas de un querer! ¡No, tío! ¡Tú tengo 23 de vida! ¡Cheda, tres! ¿Quedes tres? ¿Dónde están? ¡Arriba en la posición! ¡Dónde se ha construido el hecho hoy! ¡Oh, imposible, eh! ¡Imposible! ¡No! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado en Chona! ¡Ancho! ¡Ancho! ¡Este es un franco! ¡Un franco! ¡Ay, ay, ay! ¡Chona, mi Dios! ¡Chona, cuídate, cuídate, Chona! ¡Chona, chona! ¡Este es un franco! ¡Te lo debo caí nervioso y fue de puta! ¡Chona, cuídate! ¡Pues está ahí! ¡Chona, puedes ahora ir! ¡En esa construcción! ¡En esa construcción! ¡Échale, por el taco! ¡Échale, échale! ¡Está ahí, ya está ahí, está ahí! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera victoria, tío! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Hala, qué buena, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Primera victoria en el escuadrón! ¡No me lo creo ni yo! ¡He hecho un laudo y que tranquila así con el vaso acá!